Música 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 No se ve feliz, ando por ahí, viviendo sola, y por la calle estás sola. Sé llame por mi, por el mundo, por el cielo, y por llorar, y por sufrir, y viva, que yo no la dejo sola. No la dejo sola. No la dejo sola, y viva, que yo no la dejo sola, y viva, que yo no la dejo sola. No la dejo sola, y viva, que yo no la dejo sola, y viva, que yo no la dejo sola. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mirad una cosa, ahora nos vamos a tener un recorrido por todo lo que han sido las canciones del verano